Bendecida al Señor Alma mía Tu nombre es santo alabar Canta como nunca Oh mi alma Tu nombre alabaré El sol nació Ya es un nuevo día Es tiempo de cantarte otra vez Pase lo que pase El sol nació Tu nombre es grande Oh my soul Worship His holy name Sing like ever before Oh my soul I worship Your holy name Bless You Lord Oh my soul Oh my soul My strength is failing The end draws near And my time has come Still my soul I worship His holy name Sing like never before Oh my soul I worship Your holy name Come bless the Lord Oh my soul Oh my soul I worship His holy name Sing like never before Oh my soul I worship Your holy name I worship Your holy name CC por Antarctica Films Argentina